Gracias compañero, buenos días. Así es, me encuentro con la diputada por el paraíso, Sara Medina, también secretaria del Congreso Nacional. Las mujeres nacionalistas no paran, siguen en reuniones, en estrategias políticas de cara a lo que se viene el otro año. Diputada Medina, es un gusto saludarles esta mañana. Bueno, muchas gracias, un gusto saludarles. Estamos aquí en este hotel muy reconocido, en donde tenemos una capacitación que no es política, es una capacitación con diferentes mujeres de mi departamento, mujeres obreras, mujeres campesinas, mujeres que van a cargo de elección popular, mujeres empresarias, mujeres docentes, en donde está por medio del INAM, se le está dando esta capacitación para fortalecer los liderazgos en cada departamento. Hoy nos tocó al paraíso, la verdad es que hemos venido luchando por este taller desde hace mucho tiempo. Quiero agradecer a la ministra de la INAM que nos está dando esta oportunidad, porque la verdad es que la mujer necesita ser fortalecida, que se le respeten sus espacios, que vayan a cargo de elección popular, que se le respete también el porcentaje, y sobre todo que sea tomada en cuenta. Desde el Congreso Nacional hemos aprobado una cantidad de leyes importantísimas en beneficio de la mujer. La ley MAPA, la ley del 50% de los bienes en caso de que las personas se divorcien, la ley de igual trabajo, igual salario, ciudad mujer, lo que es también crédit mujer, y así sucesivamente que por medio de la Comisión de Equidad de Género hemos venido trabajando en estos temas. Así es que yo quiero agradecer primeramente a la ministra de la INAM que nos ha dado este espacio. Han venido una serie de personalidades. Se ha invitado también a la vicepresidenta del Congreso Nacional, la abogada Gladys Aurora López, que se va a llegar en cualquier momento, y otras personalidades que van a venir a darles unas palabras a estas mujeres, que muchas de ellas van a cargo de elección popular. Y yo, como diputada del Departamento del Paraíso, obviamente quiero que las mujeres tengan un grado de liderazgo para que ellas nos apoyen a fortalecer sobre todo y a manejar muchas cuestiones que en nuestro departamento es necesaria la figura de la mujer. Solo Danly maneja 20 mil empleos directos en las fábricas. Y hoy aquí tengo la coordinadora de las mujeres en la empresa de la industria del tabaco, que se encuentra en este lugar y que definitivamente es algo grandioso, porque muchas de esas mujeres tienen hijos que tal vez no tienen la capacidad de tenerlos en la escuela y que definitivamente tenemos que buscar la forma, el mecanismo, cómo apoyarlas. ¿Cuántas mujeres van a cargo de elección popular por el Departamento del Paraíso? Bueno, es el 50%. Llevamos dos movimientos como en el caso mío, que estoy apoyando al abogado Juan Orlando Hernández, llevamos dos movimientos unidos por una Nueva Honduras y juntos por Más Cambios, y en cada movimiento se lleva el 50%. Si la persona, en el caso de la alcaldesa del Paraíso, que ella nuevamente va de alcaldesa, el vicealcalde es varón y el primer regidor es mujer. En el caso de los varones que van de vicealcalde, varones de alcaldes varones, la vicealcaldesa es mujer, el primer regidor varón, la segunda regiduría sería mujer. O sea que estamos aplicando la trenza. Yo quiero agradecer a las autoridades de mi partido que la verdad no es un favor que nos están haciendo. Es un derecho que tenemos las mujeres y que se nos está respetando definitivamente a las que vamos a cargo de elección popular. La diputada Sara Medina para el Departamento del Paraíso en esta reunión que sostienen mujeres del Paraíso que van a cargo de elección popular. Compañeros, nuestro reporte con imágenes de Daniel Espinosa. Retorno con ustedes.